Os voy a leer tres poemas de un libro mío de poesía que se titula Nauta y Estela. Siempre quise, sentado en estas rocas junto a este mar, ver las flores que crecen en el éter, escuchar el deje de los días, y sentado y mirando, a lo lejos siempre aparecían como horizontes, valles o navíos, recuerdos invocados y fragancias, el gesto desvaído de una mano de la que pende un guante y un susurro. No buscaba comprensión, sólo sentido, y era grande el asombro con que me iba hundido en estos pensamientos a las olas innumerables del olvido. Sólo estaba allí todos los días, soñando lechos de estrellas y abandono, con el silencio, con un presentimiento vago de estar allí, no estando en parte alguna. El segundo poema se titula Los diez mil. Aquí yacen, caminante, los diez mil. Coronados de flores y miradas, un día de fuego en el verano, partieron a remotas tierras. Nadie conocía su designio. Todos ignoraban qué dios, pues era un dios sin duda, un dios grande nunca oído, y mantaba a su entusiasta su innúmero cortejo. Cruzaron ríos caudalosos infestados de bestias antiguas y dañinas de ojos brillantes. Franquearon escarpadas quebradas cordilleras. Y en las cumbres, llenas de nube y de silencio, labraron con los ojos lejanías. Larga estela de huellas y vestigios, trazaron en la nieve interminable de páramos desiertos inhumanos. Y atravesaron regiones y países, de los que los atlas nada dicen. Cuántas noches largas y húmedas de niebla. Febriles depositaron sus fatigados miembros en la peña o el rizo de la grama. Y soñaron en bosques intactos, vírgenes, no hollados. Cuántas fiestas y danzas, a la caída de la tarde, le rindieron a su paso los poblados. Con veodas risas, con muecas de placer y asombro, los miraban. Y hombres y mujeres tocaban sus pechos y rodillas para cerciorarse de su ser fantástico. Tan hermoso, tan oculto era el Dios que guiaba este cortejo. Giró el orbe, ampolla de sudor y arena. Y sin saberlo, llegaron al punto de destino. Una noche. Caminante, en este campo seco y agostado que sufre desde entonces el azote de un viento caprichoso, terco e impío, con sus restos, yace su secreto. Un ejército de manos codiciosas, cegadas por la rabia y el acero, cegó su sueño, sueño innumerable, aquella noche. Atroz visión de cuerpos mutilados, de muñones destilantes pegajosos de sangre, semblantes a cervos de vísceras y rictus. Surgió de las sombras con el alba. No lo vio el sol, sólo la bruma y el vuelo triunfante de los buitres. Pasaron, sí, pasaron los diez mil. Pasaron como un soplo. Aquí yacen, aquí, prisioneros del sueño más lejano, de la niebla última, intocable, sacrificados, al olvido, sombra esquiva, extraña, poderosa. El tercer poema dice así. El balcón, esta tarde, se lleva a mi mirada, a países inciertos, a pórticos, a plazas, que el ojo nunca ha visto, que son sólo una sombra, sin razonar siquiera, con sólo el sentimiento vago de haber estado allí en otra vida. Me muevo sin moverme, soy dichoso sin serlo. Es un paisaje verde, mudo como los campos. También es un desierto, como la playa yerma, como un valle plomizo que nadie ha descubierto. Mas cada instante cuenta al que vive en olvido, que al despertar, el tiempo ha tejido su tela y pone la tijera y un cárdeno destello.